El despelote de reggaetón noventa y cuatro se encadena ahora con la emisora AM número uno en Quejas de Puerto Rico. Radio Quejas. Y ahora pasamos con el locutor más querido por el pueblo y las viejitas. Alfredo Viloso, Malamayota. Malamayota. Muy buenos días, Pablo de Puerto Rico. Soy tu angelito musical. Ángel Rivera, La Flama Rivera. Hoy, si tú te dices, Alfredo Viloso, Malamayoso. Una mañana hermosa por demás. Y hoy tenemos un Radio Quejas Espectacular. El único programa que tú puedes llamar y quejarte como tú desees. Pues, obviamente, con el auspicio tenemos grandes auspiciadores en la mañana de hoy. Auspiciadores, abanicos, manigueta. A la hora del calor intenso, date, manigueta. Café, el grano de Silvia Gómez. Tómatelo en pocillo, en espresso, pero no subestimes el grano de Silvia Gómez. El mejor café. Vamos rápidamente con la primera llamada en... Radio Quejas. Muy buenos días. ¡Angelito! Hola. ¡Qué bueno escucharte hasta ahora! Buenos días, ¿qué me habla? El Seame, que te llama a cantar todas las madrugadas. Ah, ¿cómo estás? Seame eso. El que cantó Vero de Luz anoche. Ah, sí, te dejé como dos horas en lo que iba al baño a... Lo que iba al baño a... O sea que no me escuchaste. No, no, por lo regular yo, pues, aprovecho. Oye, pero es una falta de respeto, porque te... Y te lo digo con todo el respeto, yo soy fanático tuyo desde hace tiempo, desde que estabas allá en Radio Guira. Ah, sí, lo sé, gracias. Óyeme, que tú te vayas así no es, no es, no es... Eso es una falta de respeto para los oyentes, no digas eso, que yo soy bien fanático tuyo, además yo siempre me llevo la canasta de los quesos. Ajá, bueno, pues sí. Cuando tú le regalas los quesos, los quesos. No, no, y también yo regalo muchas cosas por la madrugada, y siempre, obviamente, tú eres el único que llama, sí. Siempre estás ganando con nosotros. Bueno, óyeme, una, una, estoy a ver una película en el cine. ¿Cómo se llama? Una, la, la, los joyitos. No, no, no. Oye, qué joyitos, voy a decir una cosa así. No, no, qué joyitas, qué joyitas. Óyeme, qué suciedad esa película, ¿viste? Oye, una cafrería por demás. Yo no sé cómo, en este país, ¿verdad?, los cines permiten esas películas. Horrible, horrible, horrible. Por demás, unos cafres ineptos, locutores. Yo creo que deben censurar a esa gente. Esos son gente que, eso es lo que demuestra que este país está enfermo. No, no, Puerto Rico se hunde con esta película. Es una cosa increíble. Yo lo único que digo es que, por favor, a las leyes que regulen estas películas que exhiben en los cines de Puerto Rico, porque este país ya está enfermo, entonces vienen estos tipos a hacer esa película y para mí que es una falta de respeto. Son dos ineptos, definitivamente, haciendo películas disque puertorriqueñas. Así que yo, óyeme, te puedo cantar una canción. Pues dale, tengo que ir al baño, aprovecha y cántate algo ahí. Ok, aquí va, dice... ¡Alegre vengo de la montaña de mi cabaña que siempre está! ¡Y a mis amigos les traigo flores y unos mojones! ¡Y a mis amigos les traigo flores y unos mojones! ¡Wow! Tuve que... correr para el control nuevamente y dejar eso que él dijo al final para ahorita. Bueno, la siguiente llamada es con el auspicio del supermercado a dos manos para cuando quieras hacer compra. Rapidito y tengas prisa, háztela a dos manos. ¡Jajajaja! 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 ¡Hola, que estés muy listo! ¡Hola, Ricky Martín! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Hace un frío peludo! ¡Estoy en Nueva York! ¡Ah, estás en Nueva York, Ricky! Estamos en Nueva York, aquí, obviamente, para la pelea de Cotto, el boricua, que siempre tiene el corazoncito, y el hecho en Puerto Rico está todo en su brazo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, Ricky, que estás en Nueva York! ¡Vas a ver la pelea! Obviamente, apoyar a nuestro gran Miguel Cotto, ¿verdad? Eso es así, estoy con un corillito de pana, y ya compramos el licor y todo, porque nos vamos a reunir en el apartamento mío, aquí en Nueva York. ¡Ajá! ¿Y quiénes son esos amigos que van a estar contigo en la pelea de Cotto y Margarito? Bueno, tengo un par de panas, pero obviamente ya compramos el licor, compramos tequila, arroz, y vamos bien loquitos. ¡Oh! ¡Muy bien loco! Ricky, tienes que cogerlo con calma, con calma, porque es muy fuerte, estás bebiendo muy... Yo cuando me vuelvo bien loco, es cuando me meto los cosmopolitan. ¡Qué hardcore oso! ¡Ay, chavo, me voy bien loco! ¡Qué stream! Oye, pues los amiguitos que van para allá, no son muchos, está Papucho. Papucho, no. Estoy yo. Estás tú. Entonces va Jafet. 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 Y obviamente, el más radical de todos, el Lady Gaga, el merengue. ¡Sí! El Lady Gaga del merengue, súper pegado. Revolucionando la radio puertorriqueña, el Lady Gaga del merengue. Y no se pierdan en Radio Quejas este domingo, 24 horas a palo limpio, del Lady Gaga del merengue. ¡Ay, chavete! Seguimos con las llamadas telefónicas, aquí en Radio Quejas. Buenos días. Angelito. Hola, Angelito. El Angelito musical, ¿eh? Eso soy yo, Angelito. La Flama Rivera, innovando. La Flama, óyeme. Bien divertido, soy bien divertido. Agotando las bandas AM, ¿eh? Revolucionando la banda AM. Oye, ¿cuál es la frase que tú pegaste bien duro? Porque yo me acuerdo, para los 70, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue esa frase? Sí, Doña María, te mojó la canoa. Ah, yo me acuerdo que tú, que cuando, después del jingle que tú, cuando tú trabajabas allá en, 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 en Radio Sapo. En Radio Sapo, ¿cómo olvidaste? Yo me acuerdo, salí el jingle, Radio Sapo, y tú, mojando la canoa, María. No, y un día hicieron unos jingles, eh, que decían, mojando la canoa. Oye, ¿qué mucho tú pegaste con esa frase? Ah, y yo me acuerdo con la, cuando venía el verano, tú decías, Splash, llegó tu angelito. Sí, tu angelito musical. Me mentes, porque es un nombre, tu angelito musical es un nombre bien, bien moderno. Oye, me te llevó a la fama ese, eh, ese, y cuando tú animabas los festivales playeros. Sí. Como cuando tú ibas allí, eh, sin camisa, cuando tenías, yo me acuerdo que para aquel tiempo tú, tú tenías el pecho pelú. Me acuerdo que teníamos un concurso que se llamaba, Hacele la rusa, angelito. No me gustaba mucho, eh, pero... Oye, pues me lamento mucho, ¿verdad?, que Alfredo no pueda estar hoy cubriéndote, pero estás haciendo una labor excelente. Muchas gracias. Te quiero felicitar por ese trabajo, y obviamente, como en todas las madrugadas, en Contacto Queja, que siempre te desenvuelves muy bien con tus oyentes, ¿verdad?, y brindándoles ese cariñido, esa compañía que ellos necesitan. Gracias por la oportunidad que usted siempre me ha brindado, y cuando era mi jefe, siempre estuve muy agradecido de su apoyo. Eso es así, vamos a ver, vamos a ver, porque estoy pensando contra las emisoritas. Ajá. Así que, pues, a ver, a ver, eso lo hablamos fuera del aire, porque imagínate, los negocios se tratan con más cuidado, ¿no? Sí, y no, y el enemigo nos escucha, y tú sabes, don Felo. Exactamente. Óyeme, bueno, tenemos este fin de semana el tremendo evento navideño de Radio Queja, que lo estoy produciendo, o sea, es que yo continúo como productor independiente. Muy bien, muy bien, don Felo. Felo Productions continúa produciendo, ¿verdad?, los eventos este fin de semana. Obviamente, venimos con el aguinaldo de Radio Queja. Déjame tirarte esto, para que, obviamente, tú sabes que hace mucho tiempo no hago Radio Queja. Déjame tirarte esto. Ambiente. Así me invito a, prepárate Puerto Rico, que en este tremendo festival tendremos unos grupos espectaculares, los mejores de la música típica. Claro. Por ejemplo, tendremos el trío Los Venosos, que van a estar con nosotros. Como tocan esos, son altos, altos, altos. Son altos, el trío Los Venosos, así que no se lo puede perder. Obviamente, cambiaron el vocalista, ahora es Carlos Piña. ¿Carlos Piña? Sí. Oye, no, y tienen su nuevo disco, ahora el trío Los Venosos se llama Dos Bolas de Sabor. Vamos al próximo. También van a estar con nosotros, nada más y nada menos que los casqueteros del sur. Yo sabía que esto se iba a... Y también con nosotros, Los Bigotudos de Bayamón. Uh, Los Bigotudos de Bayamón, muy buenos. Claro que sí, también buenos. Y estrenando su nuevo disco, Los Bugarrones de la Plena. Oh, Los Bugarrones de la Plena. Jaro Rosario creo que va a estar cantando ahí con ellos, un dúo. También vamos a tener el trío Los Tres Leches. ¿Y quién más va a estar en este tremendo festival? Bueno, cerrando, cerrando, va a estar el trío Vergabajeño. El trío Vergabajeño, un trío muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El trío Vergabajeño. Díganle que, ¿y cómo tocan? Y cómo me encanta escucharlos tocar. Vamos, eh, realmente no estoy acostumbrado a hacer control aquí. Vamos a la próxima llamada. Buenos días. Ay, queridos colegas de general, ustedes se han dado de cuenta que este fin de semana, las próximas dos semanas, no pueden tirar el evento, no pueden tirar el disco. Atentamente a la herencia. ¡Eso es duro! ¡Sobre! ¡Lava y caballeros! ¡Lava y en la viviente! ¡Sambé! ¡Sambé! Buenos días. Saludos, Wisin. Buenos días. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo te sientes? No, 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 no es Alfredo. Soy Angelito, la Flama Rivera. Hoy, sustituyendo a Alfredo Viloso, Malamañoso, con elito, musical, pa' ti. No, no, que esto es Alfredo Viloso, Malamañoso. Que Alfredo Viloso, Malamañoso, está de vacaciones y me dejó a mí sustituyéndolo, Wisin. Mira, Alfredo, quiero agradecer a ti por el apoyo. Quiero agradecerle también a Coyote. A Coyote, pero es que... Quiero agradecerle a la gente de cerveza india, de chicharrones boladitos también, por el oficio. Mira, Alfredo, tú sabes lo que es, o sea, todas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce de diciembre. El Soliceo, lo pertenece a los libres, papi, no hay más nada, esto va a ser más largo que la cuaremba. Más largo que la cuaremba. Guau, qué éxito brutal, Wisin y Andel en el Chuliceo. Yo le digo una llamadita a Coto, que cancelará la pelea, papi, porque esto, sabes, no hay nadie, todo el mundo va a estar metido en nuestro concierto, el concierto de los líderes, mira, mira, pero ahora mismo nosotros somos los artistas más fuertes en enero, el bárbaro mundial. Mira, eh... Y en enero, a ti lo gracias, papi, todo yo. No, qué bueno, qué bueno. Y recuerda, soy Ángel Los Flores, ¿verdad? Para ti, ¿ok? Así que soy Ángelito, no soy Alfredo. Ajá. Que soy Ángelito. Ajá. Ok. Mira, y Wisin. Wisin. Estoy contentísimo por el fin de semana, no logras llamarme por mi nombre, me siento mal, pero no importa. Ponme por ahí a Yandel, que quiero hablar con él. Mira, yo te voy a decir algo, te voy a decirte a Yandel. Yandel está loco, Yandel... Mira, eso es lo que es, petardos, ceribones, estrellitas, garbancitos. Claro. A todas las gatas, a todas las gatas que vayan con su cartera, Brito, le vamos a arreglar una fototografía a la de los líderes. Y a Yandel, a Yandel tuve que meterle una perco, porque está, está demasiado pompeado, demasiado pompeado. Demasiado pompeado, así que quiero escuchar a Yandel. Emocionadísimo, por primera vez voy a hablar con Yandel. Buenos días, Yandel. Déjame pasarte como viene, Alfredo, no te vayas. Gracias, gracias. Wisin, como siempre, hombre, súper cómico, ameno, ameno, ameno. ¡Súma, Yandel! ¡Yandel! Yandel, buenos días. No soy Alfredo, coño, soy Aker Rivera. Soy Aker Rivera. Soy Aker Rivera. Cuidado, guau, 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 guau. Que no te pasen lo mismo que le pasó a Manolo y Carcho. DJ, DJ, el más. ¡Blessy, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué joyita! ¡Manolo y Carcho! ¡Qué dos personajes! ¡Ago, pa!